Mis amigos, bienvenidos a la Ciudad de Madera, California, donde tenemos esta bonita casa de tres recámaras, dos baños, que tiene un precio de venta de $299,900, prácticamente $300,000, tiene 1,037 pies de construcción y un terreno de 4,095 pies. Es una casa que está lista para habitarse, así que no se pueden perder este recorrido. ¡Suscríbete al canal! Adentrémonos a estos espacios que nos presenta esta bonita casa. Tenemos espacios muy limpios de alguna manera porque, como les comenté al inicio del video, esta es una casa que está lista para habitarse. Tiene algunas actualizaciones que ustedes van a ir viendo durante el recorrido, pero quiero mostrarles este espacio que es la sala comedor, un piso de madera que puedan ustedes apreciar en prácticamente toda la planta, a excepción de las recámaras. que puedan ver la amplitud de este espacio, mis queridos amigos, una planta completamente abierta y, por supuesto, al fondo tenemos esta bonita cocina. Sinceramente, creo que los espacios están muy agradables en esta casa, a pesar de que es una casa pequeña relativamente, estamos hablando de 1,037 pies, pero como pueden ver, la amplitud de los espacios pues hacen que se sientan agradables. Tenemos esta que es la cochera para un automóvil, una cochera completamente terminada, todas las paredes cubiertas. En esta área, precisamente aquí al fondo, como pueden apreciar, tenemos el área de la lavadora y la secadora. El año de construcción de esta casa, mis queridos amigos, 1991. Como se puede ver a través del video, este espacio es el más agradable con el que cuenta esta casita. Es un espacio muy limpio, es un espacio de muy buen tamaño. Tenemos aquí sala, cocina, comedor en una sola área. Y ahora permítanme mostrarle lo que son las tres recámaras con las que cuenta esta casita. Estamos hablando, el precio de venta, 300 mil dólares. Si usted está buscando una casa en la ciudad de Madera, California, esta pudiera ser una muy buena opción para usted, para su familia, casita que está lista para habitarse. Si usted tiene dudas o preguntas referente a esta propiedad, referente al financiamiento, nos puede dar una llamada o mandar un mensaje de texto, nuestro número de teléfono 559-864-4114. Este bonito baño que se encuentra también dentro de este pasillo que nos distribuye hacia las recámaras, pues es el que le da servicio a estas dos recámaras. Tenemos aquí este closet que está dentro del mismo pasillo, que nos sirve perfectamente para guardar la ropa propia que se usa en la casa, ya sea las sábanas, las colchas, las toallas, etc. Y tenemos esta que sería la segunda recámara. Todas las recámaras, mis amigos, cuentan con alfombra, a excepción del resto de la casa, los pasillos, cocina, sala, comedor. Cuentan con un bonito piso de madera, como ustedes bien pueden apreciar. Los espacios sinceramente lucen muy limpios, espacios muy simples, pero a la vez creo que se hacen sentir muy agradables, precisamente por la distribución con la que cuentan. Tenemos otro closet más aquí en el recorrido del pasillo hacia la sala. Y por último tenemos en este espacio lo que es la recámara principal. Obviamente es una recámara más amplia, que cuenta con su baño completo también. Más adelante, mis amigos, también quiero mostrarles esta bonita yarda que tiene esta casa, porque a pesar de que el terreno no es muy grande, creo que tiene un espacio muy agradable en la parte de atrás, que vamos a ver más adelante. Mientras tanto, quiero hacer un paneo que puedan apreciar bien lo que es esta recámara principal, pero sobre todo el baño. Para las personas que viven aquí en el área de madera, les doy un poco la ubicación de esta propiedad. Estamos hablando que está sobre las avenidas principales, es la Avenida Madera y la Almond Avenida también. Así es que si tiene cualquier duda o pregunta de todas maneras o necesita más información, como siempre les comento, nos puede dar una llamada y nosotros le vamos a dar toda la información que usted requiere de la propiedad, del préstamo o también si es que usted está pensando en vender su casa y quiere tener un estimado completamente gratis para saber pues qué tanto dinero pudiera usted sacar si es que vende su casa, qué tanto dinero le pudiera quedar quizás para invertir para otra propiedad, pues nos puede dar una llamada y con gusto nosotros le vamos a dar ese estimado que usted necesita. Ya sea bien que nos pueda dar una llamada o nos puede mandar un mensaje de texto, nuestro número de teléfono 559-864-4114. Vean mis amigos este espacio tan agradable. ¿Qué es lo que yo les comentaba? A pesar de que no es muy grande el terreno, pues el jardín pues hace sentir un espacio muy agradable precisamente porque tiene un poco de diseño aunque son detalles mínimos pero realmente hacen al espacio agradable como es el caso de este jardín. Estamos hablando que el terreno de esta casita 4,095 pies y aún así bueno quiero mostrarles también este pasillo de servicio que es con el que cuenta pero en sí la mayor parte del terreno que tiene es esta que estamos recorriendo aquí. Les recuerdo nuevamente el precio de venta de esta casa mis amigos 299,900 prácticamente 300,000 dólares. Si usted está buscando una casita en el área de madera en ese rango de precio, casa de tres recámaras, dos baños, quizás esta pudiera ser una excelente opción para usted, para su familia. Por último quiero cerrar este vídeo mis amigos con esta vista que yo creo que es el espacio más agradable de esta casita que puedan ustedes apreciarlo, sala, cocina, comedor. Y bueno mis amigos pues ahora sí llegó el momento de despedirnos. Como siempre muchas gracias por suscribirse a nuestro canal, por dar like, por comentar y sin más por el momento no me queda más que despedirme y desearles que tengan un maravilloso día.